El misionero de cuna viene desde la División Sudasiática del Pacífico y nuestra historia se titula Abdul. Abdul vive con su familia en un país que se llama Pakistán, en el sur de Asia. Allí hace mucho calor, por eso usan ropa liviana o larga para protegerse del sol. Hasta se cubren la cabeza los varones con un gorro y este se llama taquillac. Y las mujeres se cubren con pañuelos o grandes telas la cabeza y el rostro. El paisaje es diverso. Algunos lugares son áridos. No hay hierba verde en esos lugares. Es todo seco. Otros lugares son húmedos. Allí podemos entonces ver vegetación. Pero en la mayoría de los terrenos se puede sembrar y cosechar papas, maíz, arroz, trigo, porotos y otras semillas. Uno de los animales típicos de ese país es el marcor. Es una cabra que tiene dos cuernos muy particulares, enrolados hacia arriba. Son muy bonitos. ¿Los pueden ver? Abdul sabe que todas las plantas y los animales fueron creados por Dios, pero muchos niños no lo saben. Abdul y su familia viajan en avión y en tren para llegar a una ciudad donde predicarán el Evangelio. ¿Te gustaría ayudar para que otros conozcan de Jesús? Podemos colaborar con nuestras ofrendas cada sábado y de esta forma apoyar los proyectos que están por realizarse. El primero lo encontramos en Laos, donde se va a establecer una escuela primaria. También se va a construir un edificio de habitaciones para el internado en la Escuela Dentista Internacional de Timor. Establecer un centro de salud en la región norte de Pakistán. Y también establecer un centro educativo para niños en Vietnam. Podemos apoyar a Abdul y su familia con nuestras ofrendas para que ellos puedan ir a todos los lugares de donde él vive para llevar el Evangelio. Compartirlo con otros niños y con muchas personas más. Para que ellos puedan conocer a Jesús a través de la Biblia. Dios nos bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video